Dibuja igual que... Que hago su padre Levanta Pero no, no me entra nada Solo, todo transpida Amor arse ¡Wa, adosso! ¡Wa, no son muebles! y 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 Agarrate, esto va a ser una porquería No cae gente Agarrate, esto va a ser una porquería 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 Anduvo bien Agarrate Ah, flujo Agarrate Tengo que poner todo jaja No sé, ni siquiera me río a veces Cepillarse Mandíbul Tremenda calabera Ceraño, mejor dicho También borro a... John Lamont Tremenda calabera Tremenda calabera Tremenda calabera Ya iba por pobreza Tremenda calabera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Globos? No puede ser. Porción. Pizza. Ruedas. Llantas. Aspirina. No entra. Cometa. Ay no. Aceituna. Es una pizza. No sé. Algo con fruta. Ay no podes. Esta Adri no sé como la sabe. O como la saca mejor dicho. No. 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 Venga, un cigarrete Uy, esta es muy larga ¿Electrodoméstico? Me parece que no Limpia para brisa No, acá no la voy a adivinar ¿Mantequilla? Tampoco Ah, destornillador Ay, mira, no se ve Como que animal Atronillador Ah Ven a mí No me acuerdo que me decían esas burbues Paletas Piranías Escamas Demonios Estoy perdiendo el poder Ay, que tema feo Sáquenme esto Al menos me estoy divirtiendo Al principio Desde cuando empezó esta sala estaba aburrísimo Creo que no voy a poner eso Esa parte en el video Soy como un vampiro Pedir Vamos Como Con que se combate al vampiro Cadena Creo que son cadena Cadena Ojo Algo del pelato Ah, esta caía No Soy ¿Cómo se llama eso? Treglude Que seria Mala Capaz No 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 Halle No 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 ¡Cashe! ¡Flauta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vas a ser el bongo! ¡Oh! ¡Vas a ser el bongo! Ah, ya he probado el gasol y le mando a pie Nooo, perdí Mirá vos, por esa boluda del flow Volvimos a la soledad Volvió el trío Y le ponemos el agua Niño, niña Qué idea A no sé qué No No tengo más zapalón incorporado Debió hasta Clary, Sarai, no la vi nunca más Acuá No 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 muy guapo ya esta ese bocoso se vaya a la mierda vamos a ver como es lo de la luz que salen todos los colores y pues ya que No, creo que no. Me quedé hoy. Por favor. No, 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 no. Hay cuatro letras, bolas. ¡Gracias! Cuadros... Sol... No, tengo miedo... Calooor, caloventor Ay no, no me sale Algo que de calor Ah que boludo No, 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 no Chico, chica, rocaste ¿De qué se ríe el viejo? Lo parío Papas Algo que utilizan las chiscas ¿Qué se yo? Uno siempre libre, ¿podría ser? Ah, debe ser tapón Es un talado Pero eso no es bien Tapón Se mandaba un tapón la mina Claro Onda, me imagino Son tapones de la pileta Tal cual Pelota Balón Patear Volante Volante Matrícula Placas Rueda Más fácil era Campirano Esta música Por qué puse Inspiradora Pocaso Más fácil era Técnica Técnica Volante Pocaso Bocaso C잖아 dogs Uh, está con todo Esperen para mí es un lanzamisiles pero no sé un lanzamisiles pero no sé Está re reporta, ¿no? Peinarse Eh pati corto Ahí está Pita Que hdm Me hizo quedar de risa Jajaja Ahhhh Esa huea Jajaja Uy huey parece que vamos Se hubiera mandado un porro Ahhh Jajaja Vamos a hacer sangre Vamos a hacer la camilla Vamos a hacer el loquito así tirado Mierda Yo lo he perdido Mierda Que perdida sangre Jajaja Mierda Jajaja Jaja Jajaja 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 Oh no O ¡Aua! ¡Aú! Lucho, lucho. No, esto es el equipaje, equilibrio, bueno. Lucho, lucho. Comodos, desayuno, desayuno, es como una cita, es como una merienda. No, ahí nos metí de andar. Va, yo lo había puesto ya. Programa. La pantalla de Netflix. Película. Y si no es película, ya me he retirado. Bueno, wey. Nete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué demonios! ¡Gracias! 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 ¡Fa! ¡Ah! ¿Es un artista? ¿Un cantante? ¡Falá! No sé qué es... ¡Famos! ¡Falá! 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 Esto es... ¡Operación! ¡Doctor médico auxiliar! soy ojalá podrá votar one ojalá podrá votar one